Vamos ahora hasta San Martín de Porres. Así es, nos vamos a San Martín de Porres viendo estas imágenes. Son dos donde un director ha pedido justamente a los padres intentar limpiar este colegio, ¿no es cierto? Así es. Envió un comunicado a todos los papás para que acudan, para hacer esta jornada de limpieza. Desde muy temprano todos acudieron para dejar los salones limpios, los baños, el piso. Pero, vean, ahí están las fotografías, ¿no? De verdad que los papás se esmeraron porque creían que lo estaban haciendo para sus hijos, para que sus pequeños estudiaran en un ambiente sano, seguro, en donde no se vayan a contagiar de nada, no vayan a tener ninguna enfermedad, no haya ningún bicho, ninguna plaga. Pero no, ¿qué fue lo que pasó? Que el director dijo que mejor se lo iba a alquilar a una congregación religiosa, entendemos, para que realizaran una actividad, una fiesta, en donde incluso hasta hubo cerveza, licor. Y ahí están las imágenes de la reunión. La reunión dentro de este colegio en San Martín de Porres. Para eso hicieron una limpieza a los papás, ¿no? No para sus hijos, sino para que alguien, no sabemos quién, se llenara el bolsillo de dinero producto del alquiler de las instalaciones del colegio. Ayrton Lubera se encuentra justo en los exteriores de este centro educativo para que nos pueda dar más detalles. ¿Cómo se llama este director? ¿A qué congregación religiosa le alquilaron? ¿Y quién se llevó la plata? Cuéntanos, Ayrton. ¿Cómo están, Claudia? Pamela, así es. Nosotros nos encontramos a los exteriores del colegio José Carlos Mariátegui y La Chira, la institución educativa 3045. ¿Por qué padres de familia se han comunicado con nosotros? Porque se sienten de alguna manera burlados, dicen ellos, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? El último viernes 2 de agosto se convoca a una faena para poder hacer la limpieza del colegio, que es, claro, una actividad que se hace de manera regular para el beneficio, digamos, de los niños, de los estudiantes, quienes puedan estudiar en buenas condiciones. Pero, ¿qué es lo que están denunciando los padres de familia? Que esa misma semana o el día posterior, digamos, el mismo día, en realidad, se hace un alquiler, un supuesto alquiler a una congregación religiosa, y los padres están molestos porque dentro de las instalaciones, dentro de los salones, además, parece que se ha cocinado, se ha hecho, se ha utilizado, e incluso ustedes detallan muy buenos días. Parece que hubiese sido también cierto pago. Coméntenos. Buenos días. Buenos días. El día viernes nos citaron a los padres de familia para realizar una limpieza, una faena, tanto primaria como secundaria, la cual no hemos enterado de que hemos sido utilizados. Los niños ya estaban de vacaciones dos semanas y resulta de que los padres hemos limpiado por nuestros niños ya que retornaban el día lunes. Y resulta que la iglesia ha alquilado o ha prestado, o ellos lo toman como donación, han utilizado el establecimiento el día viernes, sábado y domingo, las cuales han utilizado ocho aulas de primaria y de secundaria también, ya que había una solicitud desde el mes de julio, y los padres no estábamos enterados. ¿Qué tipo de actividades? ¿Habían los videos que habían cocinado? ¿Trajeron bebidas? Efectivamente. Ha habido mucho movimiento. El día viernes han traído sus bebidas, sus cocinas industriales, y las cuales dentro de las aulas hay proyectores que con el esfuerzo de todos los padres que hemos hecho bingos, actividades, tanto primaria como secundaria, resulta que han puesto una cocina industrial en la parte superior donde están los proyectores. Han colocado una bolsa, han cocinado. Normalmente, Claudia Pamela, ustedes me comentaban que las faenas son los días domingo, y el viernes vienen los papás haciendo el esfuerzo. Muchos de ellos trabajan viernes por la mañana. Hicieron el esfuerzo a venir a limpiar, pensando que era para el beneficio de los niños. Exactamente. Supuestamente la faena iba a ser el día domingo. A última hora la dirección cambió hacia el día viernes, en lo cual muchos padres se sintieron molestos porque la mayoría trabaja. Con el esfuerzo que muchos pudimos, vinimos a limpiar lo que fue el colegio ese día. Ya nos dimos la sorpresa que en la tarde, cuatro de la tarde, ya estaban los camiones dentro del colegio. A lo cual en la noche a mí, como yo soy parte de este colegio, me llegó un video en donde en mi aula están cocinando con esas cocinas industriales grandes debajo de un proyector. Y además balones de gas. Exactamente. Son balones de gas más o menos de mi estatura. Son los grandes. Y eso es un peligro. Y yo que tenga entendido, las instituciones educativas no deben ser usadas para este tipo de cosas. Y ese mismo día, viernes, el director no nos avisó que iba a hacer un retiro de tres días. Así que prácticamente... ¿Cómo se incomoda a ustedes de esta situación? Parece que hubo un pago. No sé si un pago o un préstamo, que prácticamente es lo mismo. Porque si tú me dices, ya yo te presto, te doy algo de cambio. Es como un trueque. O hubo un alquiler o es un trueque. Al final sale beneficiado no sé en qué. Pero nosotros los padres nos sentimos, no sé, usados, utilizados realmente por estas cosas. Porque la dirección no nos informa de nada. ¿Usted ha tenido contacto con el director? No, solamente el día de la reunión, el día viernes, y no se nos dijo que iba a hacer un retiro de tres días. Justamente nosotros también, compañeras, muchísimas gracias a los padres y familia, hemos logrado conversar con el director. Celedonio Lupaca Guevara está aquí, nos acompaña también. Y queremos escuchar su descargo, porque estas son acusaciones bastante graves. Y, director, ¿qué tal? ¿Cómo está? Estamos en vivo para Panamericana Televisión. Ya le preguntábamos esta situación, ¿qué ha sucedido? Primero, ¿hubo un pago o no por el alquiler de las instalaciones? Bien, buenos días con todos. Muy bien. En primer lugar, me sorprende porque en el colegio hay mil padres. Y vemos apenas unos diez padres. Bueno, no van a estar todos, pues porque trabajan, ¿no? Aquí tenemos la presencia de la Iglesia Católica, ¿no? Que cada año pide, dice, yo soy nuevo, ¿no? Dice, estoy asumiendo en marzo. Y representante de la Iglesia venía antes de APAFA que organizaran la reunión para el día domingo a la faena. Pidiéndonos, director, todos los años hacemos retiro espiritual, ¿no? Facilítanos su ambiente porque queremos más que todo la parte de Evangelio, predicar el Evangelio, que es la comunidad que se sienta. Y la pregunta en concreto, director, ¿hubo o no un pago por el alquiler de las instalaciones? No, no. Yo soy el presidente del movimiento de retiro parroquiales, Juan 23. Por favor, bueno. Mi nombre es Carlos Guerrero. Nosotros realizamos retiros espirituales para cambiar la vida de los jóvenes. ¿Con alcohol? Que muchas veces están peores que las de nosotros, los adultos. Este fin de semana hemos tenido un retiro de... ¿Alcohol, disculpen, esas celebraciones hubo alcohol, bebidas de repente? ¿Cómo? Sí, es que hubo alcohol, se lo cozo. ¿Cómo va a haber alcohol en un retiro espiritual? ¿Usted es católico, cristiano, tiene alguna fe? Estamos preguntando. Le estoy consultando. ¿Cree en alguien? Estoy consultando, simplemente le estoy preguntando. No me ofenda tampoco. ¿Cómo va a decirme si hubo alcohol o algo? Es inconcebible que un retiro espiritual se consuma alcohol. Eso sería una aberración completa. Nosotros nos reunimos con los jóvenes para llevar la palabra de Dios. Somos un movimiento católico que tiene 53 años trabajando con la iglesia y con los colegios de todas las dioses de Carabello y a nivel mundial. Porque nuestro movimiento nace en Puerto Rico y estamos en muchos países. También es parte del malestar de los padres de familia es que se haya cocinado dentro de los salones. En los videos se ven las cocinas industrial, los balones de gas, algo también poco peligroso. Nosotros tenemos un equipo de seguridad, un equipo de montaje que se encarga de todo esto. Porque si iría tres días sin comer, ¿quién va a soportar? Nosotros tenemos que darle desayuno, almuerzo y comida a los jóvenes y a los que trabajan para ellos durante los tres días de retiro. ¿Qué tipo de donación ustedes han, digamos, hecho este tipo de...? El año pasado le donamos unas cámaras de seguridad que el director nos solicitó. Y este año le hemos vuelto a ampliar las cámaras de seguridad con los cables y todo lo demás. No hubo pago. Dinero, dinero en efectivo de darle a alguien del colegio es una infamia. Queremos también escuchar a la directora, por favor, de su propia voz. ¿Hubo o no un pago? No, 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 no hubo. ¿Por qué va a haber? Más que todo es asunto espiritual, ni es lucrativo en nadie. Entonces, como ellos han comprometido, vamos a ampliar más cámaras. ¿Y quién ha limpiado el colegio después? Aquí también hay algo que es parte del malestar de los vecinos, es... ¿Pamela? Sí, y después de la fiesta, de la reunión, del retiro espiritual de tres días, ¿quién ha limpiado el colegio después? Después de esta congregación, ¿quién ha limpiado las instalaciones? Ellos mismos han dejado... El trato era, o sea, que se entregan las aulas bajo un inventario. Se ha tomado fotos, estamos entregando en esta condición y se entrega en la misma condición. Pero los papás no sabían ese problema. Entonces, ellos, si el salón estaba encerado... Pero los papás no estaban enterados tampoco de esta congregación, ¿sabían? Sí, estaban enterados. Porque el día viernes hemos tenido la faena de reunión con los padres. Eso pudieron haberlo puesto en el comunicado, ¿no? Los padres de familia, disculpen, ustedes habían programado para el día domingo la faena, pero ya los señores han venido antes. El comunicado que se pone, ¿no?, para los padres de familia, ¿por qué no se puso... Vamos a hacer la limpieza para la congregación que va a venir? ¿Era necesario, no? La limpieza no era para la congregación, era una faena del huerto, del huerto detrás del colegio. Pero no están solo en el huerto, están en los salones. Porque es una huerta que estaba totalmente forrada en mesas antiguas, de cajas, un montón. Entonces, estamos trabajando con caja arequipa para hacer áreas verdes. Entonces, es bastante. Hemos sacado más de tres toneladas de basura. Entonces, los padres han venido a ayudarnos en eso. Hemos aprovechado. Porque los padres a veces no vienen como yo. Mira, hoy día, mira, a pesar de que ellos han pasado para que vengan, mira cómo han venido. Pero no están solo en la huerta. Tú me pareces algunas consultas de estudio, Pamela, Claudio, también las han escuchado. No están solo en la huerta. Sí. Todo en la base, moviendo todo. O sea, lo están moviendo en este momento. Están en los salones, limpiando los salones. No están limpiando el jardincito. Están limpiando todo el colegio. Bien, 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 a ver, a ver, a ver, muy bien, muy bien, buena observación, está bueno, bien, este, las aulas, las madres de primaria han querido ingresar a sus aulas, porque en secundaria no han ingresado ninguno, porque en aulas de primaria han ingresado unas madres que querían encerar, etcétera. Se la ha permitido, pero en secundaria no, porque ya las de personal de limpieza han hecho anteriormente, igual también han hecho en primaria. ¿Esas aulas que fueron enceradas por las madres de familia fueron utilizadas luego? Han utilizado dos aulas, ¿no? Han utilizado y se dejó igual en la misma condición. Enceraron en la misma condición, entonces, este, y se entregó igual, tal como está. Entonces, si hubiera habido una queja, el día mar, lunes, los profesores no respetan, ¿no? Me imagino que me hubieran hecho, director, ¿cómo es posible? Mira, se ha movido esto, mis madres han dejado esto. O el lunes las mismas madres hubieran venido, no han venido. Y se dice, por ejemplo, se han pasado un comunicado que no se les dejó entrar. Un profesor se me acerca, profesor, unos padres quieren entrar para ver el proyector. El profesor ingrese, verifique si está mal. Entraron, verificaron, estaban conformes. Incluso una profesora estaba utilizando el proyector. Salieron, han instalado su parlante y salieron. De ahí, ningún padre más se acercó para entrar, para ver el salón. ¿De dónde sacan esa mentira que no se dejó a los padres? Entonces, mira, ve, ¿cómo es la mentira? Este ya tiene una intención. Una intención, entonces, no es así. A ver, ¿qué dicen los papás ahí? En ese, el día de viernes me hicieron que... Díjeme también, por favor, director, poder conversar con los padres de familia. Vamos a acercarnos con ellos. Han llegado un poquito más de... A ver, un segundito, cuéntame. Yo vivo en esta cuadra. Toda la vida acá, aquí en la cancha. No es la primera vez que hacen una reunión de estados católicos, religiosos, como se dice. Y ya viene de años atrás. No terminan de pintar. Todo el perímetro del colegio, no terminan de pintar. Uno que tiene... De repente sí alquilan las canchas del... Buenos días. Yo soy representante de padres de familia del Coneí. Yo he venido a una reunión a manifestarle al director que yo no iba a hacer... Yo no iba a firmar el balance porque había gastos que yo no estaba de acuerdo y que no se habían visto. Yo le increpé a la secretaria, que es la que maneja, es una madre de familia, que a la vez es la que maneja toda la tesorería del plantel. Ella ve los recursos propios del colegio. Ella me dijo que yo como representante del Coneí no tenía por qué estar presente ante las compras y ante los gastos que habían aquí. No son transparentes. Exactamente. Yo le dije incluso, si no hay nada, entonces por qué no se nos llama para nosotros ver si se está gastando o no dentro del colegio. ¿Dónde está la secretaria? Ella es la que maneja todo aquí. Ella es la que hace el libro de actas. Ella misma maneja todo. Esas son las versiones, ¿no, compañeras? Hemos escuchado ya los padres de familia, al director también de la institución educativa, José Carlos Marategui, la Chira. Y bueno, ya tendría que ser un tema de que ellos ponerse de acuerdo en fin de también darle una calidad educativa a los niños, a los alumnos también que estudien aquí en los diferentes turnos, compañeras. Bien, el director asegura que no hubo una contraprestación económica, que fue una donación, pero lo que aquí queda claro es que no ha habido transparencia, que los papás han debido ser informados de esta situación para que ellos también tomaran sus precauciones, porque no es que así no más personas extrañas puedan estar ingresando al colegio a donde van sus hijos todos los días. Gracias por la información, Ayrton. Vámonos ahora.